Si Euskadi es una referencia europea en excelencia en la gestión, Finlandia es una referencia mundial en materia de innovación. Un motivo más que suficiente para que la presidenta de la Organización Finlandesa para la Calidad haya visitado esta semana Euskadi. Viaje de trabajo en el que ha mantenido diversos encuentros con la Fundación Vasca Homóloga, a la que ella preside con Euskalit. ¿Cómo ha podido conseguir Finlandia, un país tan extenso y poco poblado, cinco millones de habitantes, convertirse en apenas dos décadas en el referente de la innovación mundial? Hay algunas razones que lo explican. El sistema universitario es gratuito para todo el mundo. Igualdad entre las mujeres y los hombres. La participación de las mujeres en la vida de empresas. La cooperación entre los institutos tecnológicos, institutos financieros y las empresas en Finlandia. La presidenta de la Fundación Finlandesa para la Calidad ha visitado esta semana el País Vasco para intercambiar experiencias con su organización homóloga Euskalit. Esta visita de Finlandia y otras que hemos recibido en los últimos meses, de Italia, Alemania, Hungría, Suecia, y una próxima que recibiremos de Chile, son reflejo de la expectación que causa la gestión de las empresas vascas, no solo en Europa, sino en todo el mundo. 21 de los 29 reconocimientos europeos a la calidad de gestión que España ha obtenido en la última década proceden de empresas y organizaciones del País Vasco, que también concentra 40 CUS de oro y 165 de plata.